Hola, buenas tardes, buenos días, depende de donde os estéis viendo. Bienvenidos a esta nueva sesión de ADIC, relativa en este caso al Máster de Logística y Transporte, en el cual pues vamos a hablar un poco sobre la actualidad del sector y las novedades relativas al mismo. Hoy nos acompañan los docentes Rocío Vallejo y Santiago Tobar, también grandes profesionales, y va a comenzar a hablarnos Rocío. Rocío, como digo, es profesor de ADIC, es profesor en Máster de Logística y Transporte, es Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, además de ser MBA, entre otros. Tiene una experiencia holgada impartiendo formación con nosotros en ADIC, en Máster de Financiación y Gestión de Infraestructuras, parte de Logística y Transporte, entre otros. Y bueno, pues como digo, tiene grandes fundamentos sobre las finanzas y los cuales pues ha obtenido a través de la Escuela Técnica especializada en Ingeniería, Arquitectura, Tecnología y Construcción de ADIC. Y bueno, pues sin mucho más que añadir, voy a dar paso a Rocío para que nos exponga un poco ahora mismo sobre las actualidades del sector y las oportunidades que están apareciendo en el mismo. Así que Rocío, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación. En realidad no es tanto como dice Borja. Bueno, la cuestión es que si os fijáis a día de hoy en cualquier parte del mundo se está haciendo todo, absolutamente todo a través de Internet. Eso incluye todo lo que vienen a ser las compras de productos y servicios. Eso influye directamente en la capacidad logística de la que tenemos que hablar ahora y en el desarrollo de la logística y del transporte que existe en todo el mundo a nivel global ahora mismo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar de dónde están esas oportunidades, esas nuevas oportunidades que están apareciendo, tanto laborales como de desarrollo profesional para los que todavía no han entrado en el sector. Y podemos ver dónde están los nichos de mercado a los que nos podemos dirigir si ya estamos dentro del mercado y lo que queremos es buscar nuestro público objetivo. Bueno, pues pensamos al principio en qué es la logística, porque muchos entendemos la logística solo, como os digo, al movimiento de materiales, pero también es un servicio, es una distribución tanto de bienes como de servicios, como decía al principio. La cuestión es que tenemos por un lado los productos y los servicios y por otro lado tenemos los mercados. Tenemos que acercarlos de alguna manera. ¿Cómo se acercan? Teniendo en cuenta las dos variables indispensables y súper importantes de la logística, que son el tiempo y la distancia. Nosotros siempre tenemos que saber qué tiempo vamos a emplear en ese transporte o en esa distribución y qué distancia vamos a cubrir. Si tenemos en cuenta esas dos variables e intentamos combinarlas de la mejor manera, vamos a obtener el mejor método de transporte y una logística más depurada que nos va a ofrecer también mayores beneficios a nuestra empresa, tanto económicos como sociales, porque vamos a poder llegar a un mayor público objetivo y nuestros clientes van a estar mucho más satisfechos. Si tenemos en cuenta todo eso, vamos a ver dónde estamos ahora mismo y es que este año, este año 2018, tenemos una serie de oportunidades y nuevos desarrollos en logística y transporte. Esas nuevas oportunidades aparecen básicamente debido a grandes empresas que están colocando grandes centros logísticos en todo el mundo. Si pensamos solo en España, y España es un territorio bastante limitado teniendo en cuenta otros grandes países del mundo, vamos a ver que hay grandes empresas que ya están gestionando esos centros logísticos. Tenemos Amazon, que va a abrir su mayor centro logístico en España, en Toledo. Amazon se está proponiendo no solo el envío al día siguiente, sino que ya está realizando envíos en el mismo día y quiere entrar en el mercado de los productos frescos en todo el mundo. Entonces necesitan muchos centros logísticos por todas partes. Es increíble el estudio de logística que necesitan para decidir en qué localidad y en qué situación van a colocar sus centros. Con eso aparecen 900 puestos de trabajo entre ingenieros especialistas en recursos humanos, en tecnología de la información y en diferentes profesionales. Solo en una planta de logística de Amazon. Imaginaos la cantidad de trabajo y de personal cualificado que se necesita en una planta de ese tipo. Ya si pasamos a otro tipo de empresas, tenemos a Blackstone, que está ampliando su cartera española de centros logísticos. Blackstone es una empresa financiera, es como unos inversores particulares. Esos inversores lo que están haciendo es ver la oportunidad que surge a la compra o alquiler de esos centros logísticos y lo que ha hecho ha sido comprar un montón de centro logístico de los supermercados día en España. Los alquila al resto de los supermercados también para que puedan hacer sus redes de distribución a través de ellos. Se están dando cuenta que es un gran negocio y lo están haciendo alrededor del mundo porque hoy en día cada vez se utilizan mucho más esos centros logísticos. No podíamos dejar la oportunidad de hablar del grupo Inditex. Parece que si hablamos de desarrollo, de proyección internacional y de mercados, no podemos dejar de hablar de Amancio Ortega y del grupo Inditex. ¿Por qué? Porque realmente son la cabeza de las empresas grandes en España y está reforzando muchísimo su red logística. Lo está reforzando porque está creando mini centros logísticos cerca de las grandes ciudades para poder abastecer tanto a las tiendas como a las personas en domicilio. Hoy en día no solo puedes comprar en Inditex online ni en la tienda, sino que también puedes comprar a través de la propia aplicación en los dispositivos móviles y te lo pueden llevar a casa o a cualquier tienda. No solo tiene que ser una tienda de ropa, puedes llevarlo a cualquier otra tienda del grupo Inditex. Todo eso es una logística muy complicada que tiene que partir de la misma zona. Es decir, tiene que tener un núcleo fuerte. ¿Qué está ocurriendo entonces? Bueno, pues debido a todas las necesidades que os estaba comentando hace un momento, Runstar Research, que es una empresa de trabajos temporales y que va viendo cómo funciona el empleo en un país determinado durante un tiempo, está viendo que el 54,1% de las empresas del sector logístico están incrementando sus plantillas en este 2018. Se prevé un incremento para 2019 y un incremento, pero no en caso de mano de obra no cualificada, sino 6 de cada 10 empresas en logística están teniendo problemas para encontrar talento, talento cualificado. Para llevar a cabo todas esas tareas logísticas se necesita tener una cualificación previa bastante amplia para poder hacer frente a todas esas tareas y saber cuáles son las más importantes y cuáles podemos dejar un poquito más atrás. Todo esto lo que pasa es que ocurre cuando tenemos un montón de tareas, como digo, pero aunque tengamos poco movimiento, siempre vamos a necesitar un profesional o una persona que se encargue de llevar toda esa logística siempre de manera eficiente para tener contactos tanto a proveedores como a distribuidores y clientes en el último caso. Como os digo, el 62,2% de las empresas del sector están teniendo diferentes para encontrar trabajadores con las competencias adecuadas. No encuentran, están buscando, pero no encuentran personas que estén especializadas en la logística. Se necesitan y cada vez se necesitan más, porque seguro que si os miráis vosotros mismos, habéis encontrado dos, tres cosas que comprasteis online en el último mes. O dos, tres veces que habéis ido al supermercado en los últimos meses y habéis pedido que os lo lleven a casa. O cualquier compra o cualquier paquetería que tenga que ver con esa distribución. Según el Ministerio de Industria, el 40% de los españoles realiza compras por internet todos los meses. El 25% realiza una compra cada tres meses y solo un 23% lo hace con una frecuencia de más de tres meses. Esa expansión está creciendo muchísimo y ese 40% se proyecta más 50% para el año que viene. Cada vez nos estamos acostumbrando más. Le hemos pedido el miedo a todo el comercio electrónico y eso influye de manera directa en las redes logísticas y de distribución que necesitamos en nuestros países. ¿Dónde están esas necesidades? Por un lado vamos a necesitar personal que gestione todo lo que es las redes logísticas, como digo, pero también vamos a necesitar personal que esté cualificado dentro de los almacenes para que puedan robotizar esos centros logísticos, para que puedan saber cómo hacerlo. No me refiero a montar el robot sino a coordinar todo ese movimiento. También eso es parte de la logística, lo que ocurre dentro de los almacenes. No olvidemos la última idea de Amazon que es colocar drones para mandar la paquetería pequeña hasta directamente a la puerta de nuestras casas. Otras situaciones en las que también tenemos que pensar en el transporte autónomo. Cada vez se está llevando más a cabo, cada vez están haciendo más investigaciones de manera que sea más seguro y más sostenible con cada desarrollo que se realiza. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que eso también es parte de una logística que hay que planear, porque el transporte autónomo tiene que ir por una red de transporte que tenemos que planear nosotros, que tenemos que colocar nosotros y que además tenemos que controlar. En todas esas fases se necesita a personal muy cualificado y que esté totalmente disponible para ese desarrollo. No podemos dejar de lado tampoco la idea última de los camiones autónomos. El proyecto SART de Volvo que está llevando los camiones autónomos, que veis en la imagen, el camionero está tranquilamente viendo una serie en la tableta y no está conduciendo. El camión va por la carretera. Entonces, si nosotros eso lo podemos implementar dentro de nuestras redes logísticas, vamos a aprovechar tiempo, vamos a aprovechar dinero, porque no vamos a tener que dejar esos descansos para los transportistas, que se tienen que dejar para que no ponga en peligro su integridad física al agotamiento del trabajo. Entonces, no podemos más que seguir todos esos desarrollos tecnológicos que se están haciendo mundiales y aplicarlos en nuestras redes de distribución para que esos desarrollos no sean cuanto más rentables y útiles. Si vemos lo que está ocurriendo ahora mismo, porque la diapositiva anterior es un poco una mirada hacia el futuro, esto sí que está ocurriendo ahora mismo. Hay taquillas donde correos o Amazon directamente van colocando en esas taquillas nuestros paquetes. Nos coloca eso, nos manda un mensaje al móvil y nosotros nos podemos dirigir. Entonces, aquí tenemos también un mapa donde te puede decir dónde puedes recogerlo y puedes elegir el sitio donde te lo puedes dejar. Es que no estoy en casa. Están poniendo muchísimas facilidades para que el paquete llegue a casa, para que tu compra llegue bien y llegue cuando tú quieras. Entonces, todo esto que se está poniendo se coloca en el sitio público, normalmente en las solineras que abren hasta altas horas de la noche o en oficinas de banco o de correos, se abren a través de un código único que tiene el comprador, se abre el hueco de la taquilla correspondiente a su paquete y deja sacar su paquete. Y con eso nos libramos de esas pesquisas que tienen los transportistas, porque cuando van a casa no hay nadie y no te pueden dejar el paquete. Entonces, todo esto también se tiene que tener en cuenta en ese desarrollo logístico, porque estamos trabajando para que el cliente lo tenga cada vez más fácil y se una más a ese comercio electrónico para que todo vaya fluyendo de la manera en la que la logística se está desarrollando. Con esto tengo terminada la pequeña introducción a todo esto. No sé, quería con estas diapositivas haceros una idea de la importancia que tiene la logística dentro del mercado actual, la necesidad que se está realizando ahora por parte de todas las empresas de ese profesional cualificado que no existe de otra clase o de otro tipo y que nadie prepara sobre esto en cualquier universidad todavía. Entonces, necesitamos personal que esté muy... Pues muchas gracias, Rocío, por tu presentación. La verdad, como siempre, es muy interesante. Y bueno, como bien dices, pues cada vez más la gente está perdiendo el miedo a meterse, a hacer compras, a realizar transacciones dentro de Internet, lo que conocemos como el comercio electrónico. Y bueno, pues como dices, también está aumentando los espacios logísticos para ello. Es por ello que es un sector en alza, está en constante auge. Y bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar porque la tendencia es creciente cada vez más. Y bueno, pues con esto voy a dar paso ahora a continuación a Santiago. Voy a cargar un momento su presentación. En un segundo, nos va a contar ahora mismo sobre blockchain, que es también una temática que está ahora mismo muy de moda. Se está comentando mucho, se está hablando mucho acerca de ello. Y nos va a explicar un poco en qué consiste. Santiago, como he comentado al principio, es profesor también David. Él es titulado superior en gestión aeronáutica en la Universidad Autónoma de Madrid. Aparte de haber cursado estudios de economía en la Universidad de Alcalá de Henares y ser MBA por el IMF Business School. Su experiencia profesional comenzó como director comercial en el área de servicios y posteriormente en el sector de la logística terrestre en compañías como Redur o Transaer, donde desempeñó labores de analista de transporte, ocupándose de control de costes, optimización de rutas y atención al cliente en 3PL. Y bueno, actualmente desempeña labores de gestión en el ámbito de movilidad urbana en Madrid, además de consultoría de transportes en cualquiera de sus modos y especialmente logística de última milla. Y bueno, pues Santiago, cuando quiera puedes empezar a darnos. Bueno, me he atrevido a lanzarme con el tema del blockchain porque está muy en boga. Es una tecnología que se está empezando a adaptar en el mundo del... Bueno, en muchos mundos, en muchos sectores económicos y empresariales, pero por supuesto en el transporte no iba a ser menos y también va a estar ahí o empieza a estar ahí debido a múltiples ventajas. Y bueno, pues me ha parecido muy interesante tocar este tema. Conocer un poquito, que parece que no se conoce tanto, se ha oído hablar, pero bueno, es importante e interesante saber lo que viene y los beneficios y ventajas que va a traer lo que se va a traer lo que se va a traer. Al hilo de lo que estaba diciendo Rocío, que estaba leyendo esta mañana, como una empresa tan potente como Amazon, muy desconocida aquí en Europa y en otros países, pero tan potente como Amazon en China, también de comercio electrónico, que se llama jd.com es el dominio, pero es jd.com está consiguiendo servir 200.000 pedidos al día utilizando solamente cuatro trabajadores. Y de ahí yo lo que deduzco, lo que quiero entender es que la preparación de esos trabajadores tiene que ser, por supuesto, holística y además tiene que ser muy profesionalizada, muy importante. De ahí la necesidad de estos conocimientos en logística que tanto necesitamos para esta explosión de comercio electrónico que está habiendo a nivel mundial. Y la demostración es que una empresa que es tan potente como Amazon en el ámbito chino está haciendo maravillas solamente con cuatro trabajadores que probablemente estén muy formados. Es muy curioso ese notificador. Bueno, entonces, en el tema del blockchain y al hilo también de lo que estoy diciendo, bueno, pues, hago aquí un análisis de la situación actual, un poco lo que ocurre en la logística, en el transporte, cómo las exigencias actuales de los consumidores demandan esa inmediatez a la hora de comprar y recibir los productos, rapidez, para conseguir esa inmediatez, seguridad, porque no olvidemos que estamos operando a través de Internet y estamos dando datos bancarios con nuestras tarjetas, nuestra dirección, nuestro nombre, nuestro DNI, o sea, nuestro documento de identidad. Significa que hay que tener cuidado. Y, además, flexibilidad. Y siempre me acuerdo de la flexibilidad, por ejemplo, a la hora de la entrega. Lo que ha colocado Rocio en su exposición, muy interesante, ¿no? Esos buzones que permiten recoger los paquetes en horarios en los que no estamos en casa y acudimos ahí, está en la gasolinera al lado de nuestra casa, en la tienda, incluso en el portal de nuestro edificio o de nuestro condominio, nuestra urbanización y permiten a las empresas logísticas no fallar en la entrega de la última milla, en la entrega de la distribución capilar, porque eso cuesta mucho dinero. Llevar un paquete y tener que devolverlo. Bueno, pues, eso es una de las características que actualmente demandamos los consumidores a la hora de consumir, comprar, de disponer de nuestros productos en casa. También tenemos la digitalización empresarial gracias a las tecnologías de comunicación, de la comunicación, a las TIC, a la informática, a la internet, cómo a través de ellas damos respuesta a esas exigencias. Entonces, conseguimos mejorar el servicio con esa inmediatidad, esa rapidez, esa seguridad y esa flexibilidad en el servicio de entrega al cliente, en la logística de esa entrega al cliente. No solo eso, sino que esas tecnologías nos proporcionan muchas posibilidades. He hablado de la flexibilidad, es decir, cómo el repartidor, a través del envío de un mensaje WhatsApp, por ejemplo, nos pregunta, ¿a qué hora estará? ¿O me pasaré por su zona? ¿Qué le parece de 3 a 4 de la tarde? Es decir, podemos interactuar para que la empresa reduzca costes, costos, en la entrega, acertando, llegando a casa y acertando cuando estamos en casa. Todo eso nos lo ofrece esa tecnología. Pero esa es la parte externa. Es decir, lo que vemos. Lo que no vemos es toda la agilidad, seguridad y rapidez que las tecnologías de la información, o internet, básicamente, bueno, ya te lo sabéis, frecuencia, bueno, permiten en la gestión, en la gestión de la empresa, esa radiofrecuencia que permite saber si un producto está en nuestro almacén, o si está en la tienda, o si ha salido de un determinado punto, o si ha embarcado en el avión, o en el barco, en el contenedor. Es decir, todas esas tecnologías que facilitan los negocios, que reducen los costos y que repercuten en un mejor servicio. Además, hablar de que el blockchain, por supuesto, el origen no es el, ahora lo vamos a ver, no es el mundo del transporte, sino el mundo del bitcoin, pero se está aplicando y extendiéndose a múltiples campos, a múltiples sectores de economía, por supuesto, la logística, y luego veremos un poquito más, pero las transacciones bancarias, que también necesitan todas esas ventajas que proporciona blockchain, pues, por supuesto, los bancos están implantándolo, los contratos, cuando digo contratos, se van a dar contratos en general, por supuesto, contratos de transporte, contratos de compra-venta, contratos que mantenemos en el día a día, empiezan a ser aplicados, porque la tecnología blockchain otorga mucha, entre otras, mucha seguridad, lo cual está aquí, está aquí. Entonces, ya entrando en materia, aquí me pregunto, ¿qué es blockchain? Una definición así genérica, digamos, entre comillas por encima, se define como la tecnología de cadena de bloques, de cadena de bloques de información, cadena de bloques de información inalterable, una vez creada, es inalterable, no se puede alterar. Aparentemente, hasta ahora los hackers no lo han conseguido, y parece ser que no es tan fácil, estos bloques de información no pueden ser alterados, como generamos, digamos que se cierran y no pueden ser alterados, con lo cual eso proporciona mucha seguridad, porque sabemos que esa información no la ha podido tocar nadie, alterar, modificar, cambiar, parar, determinados fraudos que pudieran ser, que querese hacer, ahí no es posible. la tecnología de blockchain se constituye como una base de datos distribuida, es decir, muchos servidores interconectados que se vigilan unos a otros, que controlan qué ocurre en el otro, con lo cual hay muchos ojos mirando que nadie agreguen bloques que no corresponden, porque el blockchain es una cadena de bloques, un bloque, otro bloque, otro bloque, que se va sumando en las fases sucesivas y que va proporcionando información que proporciona seguridad y que al final es un grupo de bloques, dos, tres, cuatro bloques de información y que no pueden ser alterados, como he dicho, y que están siendo vigilados por esos ordenadores, que son esos nodos descentralizados, todos conectados unos con otros, digamos, miramos, y ahora los datos están encriptados, con lo cual su alteración, como hemos dicho, no es posible. Yo vuelvo a repetir, tema seguridad. El origen del blockchain es el bitcoin, el bitcoin, estos valores, estas monedas virtuales que se han creado desde hace unos años, digamos que blockchain nació en 1991, pero sobre blockchain, sobre esa tecnología de seguridad que se creó para que el bitcoin, para esa moneda virtual, fuera absolutamente segura y nadie tuviera miedo de invertir en algo que, bueno, que no podemos ver, que al final es un dato en un ordenador. y fue creado el año 1991 fue el inicio, aunque el gran desarrollo ha sido ahora hace muy poquitos años. Se habla, el creador fue un tal Satoshi Nakamoto, realmente no sé si es una persona física o si es un apodo que se proporciona, como se da para el grupo de personas que estaban detrás de esta creación. Ahí lo vuelvo a mencionar que es blockchain, blockchain es un conjunto de transacciones confirmadas e información adicional incluida dentro de una cadena de bloques. Cada paso que se da, cada transacción agrega una información en un bloque inalterable. Es un código alfanumérico, es decir, consta de un código alfanumérico que enlace con el bloque anterior y digamos que es como que tiene que estar adaptado. Si no está adaptado y si choca es que no es correcto, con lo cual fallaría. Entonces, ese número, ese código enlace con el anterior es como un troquel que acepta el siguiente bloque y por lo tanto va un punto. Es un paquete de transacciones incluido, está y ahí está el código alfanumérico que enlacará con el siguiente bloque. La generación de bloques y ya entrando un poco en una parte quizá más técnica, la crean los mineros. Los mineros son ordenadores que trabajan en la creación de esos bloques y ordenadores que, bueno, para que no estén que han metido en esto, suelen estar trabajando 24 horas, cada creación, la minería de datos de estos bloques está remunerada, ordenadores que trabajan por ejemplo en lugares muy fríos porque como generan mucho calor necesita frío, por ejemplo Islandia, Escandinavia tiene Europa y los nodos son peces. Ejemplos de sectores en los que actúa blockchain, bueno, pues aquí he puesto cuatro ejemplos y el quinto que es el nuestro, digamos, es el almacenamiento en la nube, el almacenamiento en la nube para mayor seguridad, además de la encriptación, está acompañado de bloques, de cadenas de bloques de información que garantizan esa información que es nuestra información en la nube o de una empresa. Para las patentes, por ejemplo, también, las patentes también tienen bloques de blockchain, las cadenas de bloques porque las patentes, recordemos que es la base del conocimiento de muchos productos de muchas empresas que viven de eso, claro. El borde electrónico también proporciona seguridad, y que nadie manipula un voto, nuestro voto, por ejemplo, o unas elecciones y el sector financiero, como hemos dicho, el sector financiero, la banca, la banca, por supuesto, con la seguridad que requiere transacciones financieras. Por supuesto, y adoptándose cada vez más o empezando a adoptarse, es la logística y el transporte. Lo mismo, ahora lo vamos a ver, proporciona mucha seguridad y otras cuestiones que ahora mismo lo vamos a ver. Blockchain, contratos inteligentes, ya lo mencioné anteriormente, de todo tipo, contratos en abogacía, en abogados, de compra-venta, de transportes, contratos, ya que son electrónicos y que con esta cadena de bloques de información segura, inalterable, además que esta utilización de las tecnologías de información proporciona mucha rapidez, mucha facilidad, pero también los contratos inteligentes. El comercio internacional, por supuesto, transporte, comercio internacional, facilita estas transacciones económicas, los intercambios comerciales, los contratos de transporte, como hemos dicho, y luego lo veremos en un gráfico que he puesto, pero aquí las mercancías transportadas, a nivel aduana, el expedidor, o por orden, el expedidor, el transportista, la aduana, el consignatario, cómo todos estos elementos o factores en agentes económicos proporcionan, crean su bloque de información y arrosan para hacer esa cadena de bloques que aseguran ese transporte. Aquí vemos cómo realmente he puesto viajero, podía ser solo carga, pero el cuadro está muy enfocado a viajeros, cómo aquí reservamos los transportamos y hacemos reservamos o compra pago y se genera un bloque, vamos al aeropuerto, pagamos, se genera otro bloque de información, en el aeropuerto hacemos todos los procesos de seguridad, control, facturación, también además pasamos por la zona bucifrío o por la zona comercial o la zona bid, donde hacemos pagos y donde se generan esos bloques de información de lo que estamos haciendo, lo mismo vamos transportando, o sea, el vuelo, la carga, esto podría ser la carga, la carga, aunque la carga no utiliza, no toma bebidas ni comidas, pero bueno, llegamos al aeropuerto de destino, lo mismo, hacemos el proceso de descarga con el handling, con el control aduanero, con el pago de las tasas aduaneras que estén, que estén instituidas por el país de destino, otra vez se genera otro bloque, lo mismo va a destino, destino con distribución final, otro bloque. ¿Conclusiones? Conclusiones son que proporcionan mucha seguridad por esta inalterabilidad de los bloques, de la información, eficiencia, porque es todo informático, todo es vía digital más rápido, velocidad, los pagos están asegurados porque estamos dando seguridad a quien paga y a quien recibe, y agilidad. Por supuesto es una tecnología que finalmente lo que termina haciendo es permitiendo el rastreo y la autenticación de productos que están siendo enviados. Esa información acompaña al transporte y por supuesto eso genera ahorros en todo el proceso de transporte, la entrega y el transporte mayor confianza mayor seguridad y permite tener esa trazabilidad que generan en su paso por cada etapa todos los productos con lo cual es una tecnología que viene en principio para quedarse y para ser mejorada e incorporada en todas las transacciones y en todo el transporte. Y hasta aquí. Por tu presentación como digo es un tema muy interesante y muy de moda ahora mismo el del blockchain y bueno todavía estamos expectantes cómo podemos volucionar todo esto pero lo que sí que está claro es que es algo que se está desarrollando cada vez más y que no podemos perderlo de vista y sobre todo también en el sector de la logística y del transporte como tú dices también para la localización de envíos y todo relativo a lo mismo o sea que la verdad es que es muy muy interesante todo lo relativo y bueno un poco también poniendo en alza lo que lo que nos lo que tenemos en común también los los participantes en esta en esta conferencia estamos viendo voy a hablar un poco sobre las herramientas de Adip que utilizáis los docentes dentro de la misma un poco documentarlas que un poco las herramientas que tenemos dentro de nuestro máster para interactuar con los alumnos y al final un poco pues transmitir los conocimientos dentro del mismo videoconferencias como la que estáis realizando como la que estamos viendo ahora mismo se realizan a lo largo del máster con nuestros docentes y ya podéis interactuar en directo con ellos preguntándoles dudas relativas al temario que eso se expone cada semana además de esas videoconferencias está a vuestra disposición con los docentes una mensajería interna personal a través de la cual podéis consultar dudas relativas al temario en cualquier momento y en cualquier lugar a través de esta mensajería el docente se pondrá en contacto con vosotros lo más rápido posible para resolver cualquier duda que tengáis otra manera que tenéis de contactar con el docente o que tendréis la oportunidad de interactuar con él y aprender dentro del sector de la logística a través de las prácticas que realizamos dentro de cada módulo en ellas el docente además de una calificación en la misma pondrá una retroalimentación informándoos de qué errores habéis cometido y qué cosas tenéis bien para que podáis aplicarlas dentro de vuestro entorno profesional ya que una de las partes más importantes que tiene nuestro máster nuestros equipos nuestra formación en EADIC es que las prácticas están enfocadas todas al entorno profesional al ámbito profesional para que podáis aplicarlas los técnicos de debate se encontrarán dentro de cada tema es una de las partes más enriquecedoras de este programa de maestría ya que bueno muchos de vosotros sois de lugares distintos y el hecho de que intercambies distintas opiniones distintos puntos de vista es una de las partes más enriquecedoras del máster ya que os puedo dar un conocimiento una mayor visión sobre lo que está ocurriendo dentro del sector en los distintos lugares del mundo y en el ámbito de la logística más importante aún dado que bueno ya no nos centramos únicamente en lo que ocurre en nuestro país sino en todo el mundo una vez concluido el máster tendréis la ocasión la oportunidad de realizar un trabajo fin de máster con el resto de vuestros compañeros el cual será expuesto ante un tribunal el cual evaluará la aplicación de aquello que habéis aprendido a lo largo de todo el programa formativo y bueno también llegamos hasta este punto bueno no me he presentado yo soy Borja Manzano Borja Manzano Hidalgo soy ingeniero civil aparte de máster logística en conservación de carreteras y dirección de proyectos y bueno pues os vengo a hablar un poco desde la perspectiva del departamento de calidad y desarrollo porque ADIC es una garantía de calidad y de formación pues bien en ADIC actualmente ya hemos formado a más de 8000 profesionales técnicos de habla hispana a través de más de 350 experiencias formativas entre las que se encuentra este programa formativo este máster de logística de transportes el cual pues nos concierne en este momento tenemos más de 400 docentes formados actualmente en activo que os transmitirán sus experiencias profesionales en el ámbito real y las cuales podréis aplicar también en vuestro ámbito esta filosofía de formación esta filosofía de calidad ha permitido que más de 200 empresas estén eligiendo a día de hoy ADIC como su escuela de formación continua para ellos y para sus empleados esto se traduce también en que un 70% de las personas los alumnos que tenemos en ADIC vuelve a repetir con nosotros vuelve a confiar para seguir realizando su formación continua o lo que es lo mismo un 875 sobre 10 en la calificación media de nuestras encuestas una nota elevada pero no nos conformamos con ello y queremos seguir mejorando somos la escuela técnica internacional con mayor número de alumnos matriculados tenemos alumnos de 42 países distintos y esto nos ha permitido tener sede en 3 países esta sede la tenemos en España en Madrid tenemos otra sede en Colombia la cual se sitúa en Bogotá tenemos sede en Lima en la ciudad de Lima dentro de Perú pero seguiré preguntando ¿por qué ADIC? pues bien es una metodología la que utilizamos en nuestros programas de maestría 100% online la cual podréis seguir en cualquier momento y en cualquier lugar no tendréis que desplazaros en algún momento que alguna vez siempre surge la pregunta tendréis que viajar tendréis que realizar algún gasto relativo al transporte absolutamente ninguno todo desde vuestro desde cual sitio que os resulte más cómodo lo único que precisáis es una unidad una unidad portátil un ordenador y conexión a internet nada más tenemos como os digo foros dinámicos en el cual se encuentran alumnos de distintos lugares del mundo además de unos contenidos que tienen aplicación tanto Europa como América como os digo creemos que en un mundo cada vez más globalizado en el cual el trabajo se desempeña a lo largo de todo el mundo la formación también debe de serla y es por ello por lo que trabajamos en ADIC para traeros unos contenidos aplicables a cualquier entorno geográfico contenidos multimedia además de las webinars que se realizan en cada tema y las cuales se graban para que podáis revisualizarlas cuantas veces deseéis realizan por parte de los docentes un contenido multimedia de vídeos explicativos además de aportaros un material de texto el cual se estudiará semana a semana y como os digo tendréis la posibilidad de consultar al docente cualquier duda que tengáis al respecto y ahí que es una entidad reconocida de prestigio miembro de diversas organizaciones como Building Smart ANCEP Apple AG o la Cámara de Comercio de España en el Perú además de poseer alianzas con numerosas universidades tanto españolas como latinoamericanas el programa máster que estamos viendo es un programa de 12 meses en el cual se incluyen 8 módulos y el trabajo fin de máster que os he mencionado anteriormente el cual se realizará una vez concluidos esos 8 módulos todo ello reconocido con 600 horas de formación online a través de la Universidad de Distancia de Madrid la UDIMA la cual os otorgará el título propio universitario además del título que otorgamos por nuestra parte a DIT la escuela técnica todo ello se reconoce con 60 créditos europeos ECTS además de la postilla de la Haya la cual podréis solicitar una vez concluido el máster bueno pues si no hay nada que añadir vamos a dar por finalizada la sesión de hoy no solamente sobre todo agradecer la presencia de nuestros docentes tanto de Rocío como de Santiago muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y dedicarnos vuestro tiempo esperamos pues vernos dentro de poco y nuestros asistentes la gente que pueda ver esta sesión no es en directo más adelante grabada la cual subiremos a YouTube esperamos poder contar con ellos también pronto dentro de nuestro programa de maestría y bueno pues sin nada más que añadir os mando un saludo a todos buenos días buenas tardes y nos vemos pronto hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!